Un saludo muy cariñoso, queridos hermanos y hermanas. Y en esta ocasión me gustaría mucho hacer una aclaración. Una aclaración que me parece importante y que soy consciente de que la verdad nos hace libres. Me he enterado de que el PRD ha presentado una denuncia ante Cegó por haber violado la ley de asociaciones religiosas, por haber permitido en Catedral una reunión. Yo quisiera aclarar de verdad, de la mejor manera, esta situación. El jueves pasado 28 de julio se me pidió que recibiera a líderes de Morelos para que expresaran su sentir, su dolor, sus experiencias, su triste situación, su desesperación ante una realidad que vive el estado de Morelos. Y el obispo es padre, es pastor, es amigo, es hermano y debe escuchar a todos. Y yo acepté. Me dijeron que iban a ser como 50 personas. Sin embargo, rebasaron las 100 personas y además vino la prensa que eso le dio otro toque. Yo estuve en la reunión, escuché el dolor de tantas personas, las inconformidades, porque es mi misión. Pero sobre todo se dirigieron al señor rector de la universidad que estaba presente. Entonces yo escuché y me pareció que era oportuno escuchar como pastor de la diócesis. Se ha manejado que en esta reunión se la convocó el obispo. Eso no corresponde a la verdad. Y tengo más de 100 testigos. Yo no los convoqué. Fueron convocados porque Catedral presenta un lugar céntrico y era cómodo para la reunión y por la cuestión del transporte. Se ha dicho también que yo la convoqué para hablar del matrimonio igualitario porque estoy en contra. Es verdad, todos conocen la situación de la iglesia, pero no fue el tema el matrimonio igualitario. De hecho, más de la mitad de los participantes está a favor del matrimonio igualitario, lo cual pone en evidencia que no fue para luchar contra nadie o por la cuestión del matrimonio igualitario. Quien diga lo contrario miente, no dice la verdad. Entonces, quisiera que quedara claro, se hizo esa reunión con esa intención de escuchar a tanta gente que es víctima de la violencia, a tanta gente que no ha sido escuchada, a maestros, a gente que, campesinos, transportistas, gente que está con el deseo de ser escuchada y al menos el obispo que las escuche. Y ahí, entre ellos, tomaron algunas decisiones para hacerse notar y para ser escuchados. Su servidor no abrió la boca, solo escuchó. Y creo que el haberlo hecho no viola ninguna ley de asociación religiosa. Y si fue en catedral, fue por la centralidad del lugar. Y yo fui invitado en ese sentido solo para escuchar. Esa es la verdad. Hay más de 100 testigos. Ojalá que esto ayude y que esto aclare. Que Dios los bendiga a todos.